¿Qué pasa Mister? Hoy aquí en Cornellá se va a jugar una gran final entre Español y Mallorca. Si hoy ganamos, podemos empatar a puntos con el Mallorca y el Leganés. ¡Gracias! 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 ¡Feliz partido! Mejora, hombre, Dardegas. Creo que se puede, ¿eh? Está el Mallorca jugando mejor. Tiene más posesión, pero yo creo que podremos. ¡Vamos, español! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, va! ¡Venga! ¡Fuera, fuera de ahí! ¡Vamos, vamos, Raúl! ¡Están fallados, un muerto! ¡El David López lo que ha fallado! ¡Madre mía! El español ha disfrutado de ocasiones muy claras, pero de momento 0-0. ¡Venga, que podemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, la banda, la banda! ¡Ahora, la banda, la banda! Y la parte igualada, no conseguimos acabar las jugadas, tiene que poder, eh. Se han tirado uno al suelo. ¡Ah, hostia! ¡Bien, Arne! 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 ¡Abitro, culé! ¡Croculé! ¡Albitro, culé! ¡Albitro, culé! ¡Gracias! 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 Yo creo que ya con esto acabamos. Aguantar el partido 1-0. 3 puntos, igualamos al Leganés que hay perdido. En cierta me empierta. Igualemos con Mallorca. Que hoy podremos salir. ¡Gracias! 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 ¡Ultima esforza! ¡Ultima esforza! ¡Ultima esforza! ¡Me va a quitar la vida! ¡Me va a quitar la vida este español! ¡Viva la victoria! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a la afición! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Primera victoria de Liga en casa. Esperemos que os haya gustado el vídeo Velasco y esperemos que os guste a vosotros también. Si os gusta, suscribiros. Nos vemos hasta pronto. ¡Sí se puede! ¡Gracias a todos!